Bueno, los recursos se van realizando regularmente, digamos, no está de acuerdo a lo que veníamos previendo. La coparticipación se ha puesto al día en cuanto a la garantía constitucional del año 2015, se terminó de cumplir a fines de febrero. Son 3.200.000 pesos aproximadamente que el gobierno provincial pagó tardíamente, pero pagó al municipio. Es muy buena la conducta tributaria de los crepenses, no nos sorprende, porque es lo que habitualmente ocurre en esta ciudad. ¿Habrían muchos atrasados en sus tasas? ¿Habrían puestos al día? Evidentemente se ha recaudado mucho en tasas atrasadas, yo tengo los números finos, después si querés te los doy. Y hay mucho pago de la tasa vigente, de la tasa corriente, digamos, de la tasa correspondiente al 2016, la inmobiliario, que vence ahora, mañana, 10 de marzo. Y eso nos alegra y nos genera un mayor compromiso aún de mejorar los servicios. Yo insisto en que seguramente en la ciudad habrá que debatirlo, porque la incidencia de los recursos que se cobran como los servicios, que es la tasa inmobiliaria y la tasa de obra sanitaria, cada vez tienden a cubrir menos en los gastos que se generan por la prestación de esos servicios. Para que vos tengas una idea, para que la comunidad tenga una idea, en 2002 la recaudación de tasa inmobiliaria y de tasa de agua implicaba el 17% del total de los recursos de la municipalidad. En 2012 implicó el 12%, y en el 2015, es decir, el año pasado, implicó el 7,5%, es decir, menos de la mitad de hace 13 años atrás, y estamos tomando como referencia 2002, que como ustedes recordarán, no fue el mejor año. Entonces esto es incompatible, de algún modo, con la demanda de mejores servicios que lógicamente tenemos todos los Crespenses, pero el tema a debatir es cómo financiamos esos mejores servicios, qué financiamiento le damos, porque todos los habitantes deben saber que el barrido de calle, la juntada de rama, la juntada de residuos, se paga, cada uno de nosotros lo paga con lo que paga de tasa general inmobiliaria. Entonces, esa cuestión es más o menos lo mismo que se da a nivel nacional respecto del aumento de la energía eléctrica. Digamos, no nos gustan los apagones, pero estamos pagando tarifas claramente que no cubren ni siquiera el costo de generación. Entonces, estos temas también deben ser puestos a la vista y en debate. No digo para aumentarlos indiscriminadamente, sino para ver, bueno, cómo hacemos para mejorar también, porque hay una tarea que debemos hacer desde el municipio que es mejorar la eficiencia. Pero la eficiencia tiene un límite, si no hay recursos, no hay servicios. Y del tema presupuesto, ¿qué destacaría? Bueno, nosotros hemos concurrido también a dos reuniones en comisión a brindar todas las explicaciones respecto a este presupuesto. Es un presupuesto, entendemos nosotros, que toma como base la ejecución presupuestaria de 2015, proyecta una expansión de recursos y gastos del orden del 30%, es decir, es muy razonable la expansión, teniendo en cuenta la inflación pronosticada, digamos. Obviamente, dentro de ese presupuesto, la sociedad tiene que saber que hay 20 millones de pesos que son cuentas a pagar, digamos, y que no se van a poder gastar de ese presupuesto si a fin de año queremos tener equilibradas las cuentas. Es decir, parte de ese presupuesto ya hoy, debo decir, que no se va a ejecutar. Porque necesariamente vamos a tener que hacer ahorros presupuestarios para pagar las cuentas heredadas, lo cual también es una cuestión inédita en la ciudad, pero la verdad, ningún gobierno le había entregado a otro semejante nivel de deudas y de compromisos incumplidos. Nosotros tenemos, como se informó hoy, teníamos al 10 de diciembre una deuda flotante del orden de los 12 millones de pesos y hay compromisos no contabilizados, entre los cuales, por ejemplo, hay cuadras de consorcio que los vecinos están reclamando lógicamente y por propio derecho la construcción, que no se ejecutaron, que son aproximadamente unas 14 cuadras, y que implica una erogación del orden de los 6 millones de pesos. Más el fondo de la asistencia de educación, que 3 trimestres, 3 bimestres del año pasado se dejaron impagos y no quedó imputado el gasto, es decir, no se tenía contabilizado esa deuda, pero el intendente Neider decidió pagar, porque cuando se dice que la educación es una prioridad hay que demostrarlo en hecho, que la educación es una prioridad y para nosotros el hecho es pagar eso, que no es un aporte de un gobierno, es una decisión de la ciudad sostener a las escuelas públicas y de gestión privada de la ciudad para brindarle edificios en condiciones, materiales didácticos en condiciones, como tiene la mayoría de nuestras escuelas. Tampoco se había pagado en su totalidad el fondo de promoción a la defensa civil, que cubre las guardias de defensa civil en el cuartel de bomberos, y hay una lista bastante amplia de compromiso impago. Todos esos pasivos, digamos, estimamos que nos van a generar una erogación de 20 millones de pesos para poner en equilibrio las cuentas y ponernos al día con todas las obligaciones que tenemos. Y eso hay que ahorrarlo de este presupuesto 2016. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer la gestión, pero que también va a tener que hacer la ciudadanía, y creemos que un Estado realmente fuerte, con un déficit estructural como el que veníamos trayendo, no es compatible, digamos, no es compatible. Esa es nuestra opinión. Desde luego que aceptamos las críticas de la oposición, seguramente ellos tienen otra visión, nosotros no tiramos los votos por la cabeza a nadie, para nosotros el 60 y pico por ciento que sacó Schneider no es un cheque en blanco, sino es un mayor compromiso a gobernar bien, y en eso estamos, digamos. Seguramente uno comete errores, uno comete errores de diagnóstico, de pronóstico, pero bueno, es lo que humildemente creemos.